... Lo que nos da a esta tribuna es la discusión y aprobación de un punto de acuerdo que contiene varias partes, algunas de las cuales ayer modificamos en la comisión a propuesta de esta servidora. Nadie puede regatear ni escatimar dos claros reconocimientos que toda persona de bien y mucho más la comisión permanente del Congreso de la Unión tiene que honrar. Un reconocimiento a la ciudadanía mexicana que fue a votar o que fue funcionario de casilla o representó a algún partido político o convocó a otros a participar en este proceso. Y un reconocimiento sin regateos al Instituto Federal Electoral y en su caso a los institutos estatales donde hubo algún proceso local que de acuerdo a las limitaciones que toda tiene la ley y que no hemos perfeccionado hicieron su mejor esfuerzo. Estas dos afirmaciones de reconocimiento sin excusa, sin el menor problema a estas instancias, a la ciudad y a las autoridades no significa que se acabó el tema y que no hay más que decir. Vengo a nombre del Partido Nacional, el partido cuya candidata a la misma noche de las elecciones reconoció que la tendencia no le era favorable. Ah, pero reconocer que la tendencia no nos es favorable no es echarle agua bendita al proceso electoral. ¡Qué va! Cuando tenemos en el pendiente las denuncias que Acción Nacional presentó antes de las elecciones no a posterior a ellas, sobre el tema de las tarjetas de Soriana, sobre el tema de las tarjetas de Monex, ciertamente que la compra y venta de votos para que haya alguien que quiera comprarse, requiere que alguien quiera vender. Hay condiciones que habrá que revisar entre todos, pero no son condiciones legítimas. Este proceso es muy posible que la autoridad termine calificándolo como legal, pero jamás se podrá afirmar con certeza, con convicción, por los ciudadanos mexicanos, que ha sido un proceso legítimo. No es lo mismo legal que legítimo. Los gobiernos estatales, y en su caso el del Distrito Federal, y sus injerencias en los procesos, es un tema que queda pendiente de aclarar. Mucho de esto no se va a resolver aquí en un debate, se van a resolver en las instancias que corresponden, pero esta es la tribuna política del país, y estamos hablando sobre un proceso político, y cada partido tiene que venir a decir aquí lo que ha sostenido y que es público ya. Debo decir, compañeros, que mi partido Acción Nacional emitió un comunicado en donde señala siete puntos muy concretos. El evidente rebase de los topes de campaña. Dos, el rebase de los topes para las aportaciones privadas a partidos. Tres, el empleo de mecanismos paralelos de financiamiento. Hasta los que impugnan tienen que dar unas cuentitas de ahí, aclararlas, por favor. Cuatro, la compra directa de votos. Cinco, la promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos. Seis, la participación indebida de gobiernos estatales y municipales en la elección. Siete, el manejo parcial de la información por parte de algunos medios, repito, para que alguien compre, tiene que ver quién quiera vender, y hubo quién quiso vender, entre los medios de comunicación también, no todos, por supuesto, pero hubo quién. Presumiblemente basados en las relaciones poco transparentes entre medios, candidatos y partidos. La democracia no se conjuga con esta compra-venta de votos. Esto no ocurrió dentro de las casillas. El proceso de llegar y formarse, emitir el voto, salir, contar los votos, emitir las casas, no es el que estamos ahora aquí debatiendo. Ese es el que merece el reconocimiento de los ciudadanos. Es lo que pasó antes, lo que está poniendo en duda la validez de esta elección, o por lo menos la legitimidad, porque posiblemente, insisto, la legalidad quizás llegue a reconocerse. La legitimidad se tendrá que ganar. Y esto lo he dicho también antes de Acción Nacional. No se puede ser triunfalista cuando hay en los partidos todas estas dudas por aclarar. Fueron elecciones tranquilas, pero afectadas de una legalidad. Hay un vacío político, y ¿saben qué? Hay una sociedad insatisfecha. El 60% de los mexicanos no votaron por quien va posiblemente a ser presidente de México. Hay una insatisfacción muy grande ahí. No hay, incluso entre los que pertenecen al partido que presumiblemente ganó la elección presidencial, ni siquiera el algarabía, el júbilo. No, no, festejando, no parece ser una conquista ciudadana. Es el triunfo de la operación de la maquinaria, que la tienen aceitada. ¿Sí? No hay, pues, algo que estemos esperando nuevo del gobierno que posiblemente va a llegar. Chango viejo, no aprende maroma nueva. Ya no se dan los votos en efectivo, ahora son digitales, electrónicos, las tarjetas, los mones, las solianas. Pero, es lo mismo. La serviduría popular le puede poner muchos mejores calificativos que los que esta serviduría puede hacer a la tribuna. Yo solo les digo que dan muchas cuentas pendientes por aclarar. ¿Fue un proceso legal? Tal vez. ¿Legísimo? Absolutamente no. Hay mucha inconformidad, hay mucho reclamo, la última palabra no está dicha. El tribunal tendrá que valorar las denuncias presentadas con los sustentos que se van a aportar. Pero, aún así, les digo, no va a haber un Congreso con una mayoría. Hoy día, va a tener que haber acuerdos y esperemos que quienes llegan a ocupar nuestros lugares puedan tener la altura de vida que no siempre se tuvo en estas legislaturas de estos últimos 12 años. Muchas gracias. 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 Gracias.